El arzobispo del arquidiócesis de Morelia, don Carlos Garfias, también habló del tema político electoral, sobre todo se refirió a los candidatos a quienes pide cambiar la dinámica que existe y que llevan en este tiempo electoral, bajarle un poco a los insultos y a las descalificaciones y entrar más al terreno propositivo, no a las descalificaciones y sí a las propuestas, pide don Carlos Garfias. Yo insisto que creo que la dinámica tendríamos que irla cambiando, tenemos que empezar a generar modelos de diálogo y este tiempo electoral es un tiempo extraordinario para hablar de diálogo propositivo y hablar de propuestas y como lo hemos expresado, no de descalificaciones sino de propuestas y sumar las propuestas, pues yo creo que la propuesta que hace alguien y que puede ser un camino de respuesta a una necesidad, el que esté en el gobierno puede seguirla. También compartió con los medios de comunicación que ya ha sostenido reuniones con algunos candidatos, no dijo cuáles, que se han acercado solicitándole pues una audiencia que ya ha platicado con varios que les ha pedido que se ubiquen, que conozcan bien su trabajo, que quien vaya a ser diputado local sepa qué hace un diputado local, que quien vaya a ser senador sepa qué es lo que hace un senador. O sea, casi casi le dijo al Mamirella que se ponga a estudiar. En fin, que quien vaya a ser presidente municipal conozca qué es lo que se hace un presidente municipal y que se acerquen a la sociedad, que los candidatos se acerquen a la sociedad y que tengan un diálogo directo con ellos. En los diálogos que yo he tenido con los candidatos que me han encontrado o me han solicitado alguna forma de entrevista, les he dicho lo que les acabo de comunicar. O sea, primero que se ubiquen como candidatos, que como candidatos planteen, dependiendo del cargo al que aspiran, las diferentes alternativas de propuesta, que dialoguen, que abran una forma de diálogo directo con toda la sociedad y que ojalá se pueda hacer una agenda que comprometida por todos los candidatos a los diferentes cargos, se pueda convertir después en una agenda de gobierno. Básicamente lo que a todos los que he encontrado les he dicho.